¡Ay! 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 ¡Espero que aquí no me encuentre! ¡Bisifu! ¿Dónde estás, gatito bonito? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se acerca! ¡Mmm! En mi nariz de bruja me dice que por aquí cerca hay un gatito escondido. ¡Tui, tui, tui! ¡Tui, tui, 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 tui! ¡Shh! ¡Pajarito! ¡Si no nos encontrará! ¡Mmm! ¡Cada vez estoy más cerca! ¡Oh, no! ¡Nos va a atrapar! ¡Maaaaa! ¡Tas! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Corre, corre, gatito! ¡Que igualmente te atraparé! ¡Te pondré en algún lugar donde estés a salvo! ¡Aquí estarás bien! ¡Tas! ¡Socorro! ¡Tati, para! ¡Que ya no quiero seguir jugando! ¡No! ¡Ahora me tocaba a mí! ¡Así que seguimos jugando! ¡No quiero! ¡Uy! ¡Vayó otra vez! ¡Uy, uy, uy! ¿De dónde me puedo esconder? ¡A qué estáis jugando, Missy Poo! ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Antes de que te encuentre! ¿Eh? ¿Por qué? ¡Ya te tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay tiempo para explicaciones! ¡Corre, mariposa! ¡Sálvate! ¡No entiendo nada, chicos! ¡Aaah! ¿Qué ha pasado? ¡Vuelvo a ser bebé! ¡Lo siento! ¡No puedo explicártelo! ¡Tengo que huir! ¡Tati, para! ¡Te lo ruego! ¡Corre, corre, que te pillo! ¡Tati! ¡Tati! ¡Oh, no! ¡A final me convirtió un bebé! ¡Por fin! ¡Qué mono! ¡Ahora podremos jugar a mamás y bebés! ¡Pilota! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muá! ¡Muá! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Cómo lloras! ¡Muá! ¡Ja, ja, ja! ¡Muá! 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 ¡A ver qué cerró para que pares de llorar! ¡Mira, Tati! ¡Qué flor más bonita! ¡A, a, a, a! ¡Achís! ¡No! ¡Tami no! ¡Que me duelen los oídos! ¡Oh! ¡Una arañita! ¡Mira, Tati! ¿Eh? ¿Y ahora qué hago? ¡Cocú! ¡Dash! ¡Cocú! ¡Dash! ¡Cocú! ¡Cocú! ¡Ya sé! ¡Toma! ¡Tati! ¡Necesitamos subir al tobogán por la varita mágica! ¡Otra vez! ¡No! ¡Tati! ¡No! ¡Despierta! ¡No te puedes dormir! ¡Necesitamos tu balita para volver a la normalidad! ¡Ajá! ¡Cógete! ¡Yo te ayudaré! ¡Venga, Tati! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Ajú, jú, 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 jú! ¡Ajú, jú, 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 jú! ¡Tati, vamos! ¡Maldichosa, maldichosa! ¡No, no, no! ¡Tati, vamos! ¡Sube tu primera! ¡Yo te ayudaré! ¡Venga, sube! ¡Lo haces muy bien! ¡Ay! ¡No veo nada! ¡Mis orejitas! ¡Tati! ¡Uy! ¡Cómo te huelen los piedecitos! ¡Maldichosa! ¡Ay! ¡Cuidado, Tati! ¡Te tengo! ¡Qué susto! ¡Venga, ya queda poquito! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué daño! ¡Y! ¡Y! ¡Mi pum! ¡Mi pum! ¡Toma, Tati! ¡Conviértenos en grandes otra vez! ¡Ah! 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 ¡Tati! ¡Tati! ¡Tati, por favor! ¡No quiero ser un bebé! ¡Ajá! 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 ¡Uf! ¡Por fin somos otra vez nosotros! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Que yo no la eres de bebé! ¡Je, je, 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 je! ¡Yupi! ¡Yay! ¡Tenemos que transformar a nuestros amiguitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo siento mucho! ¡Tres, tris, trás! ¡Uy! ¡Qué enfadado estaba! ¡No me extraña, Tati! ¡Tres, tris, trás! ¡Tres, tris, trás! ¡Tres, tris, trás! ¡Oh! ¡Por fin tengo mis alas de vuelta! ¡Adiós, misifú! ¡Uy! ¡No me ha dicho nada! ¡También se ha enfadado conmigo! ¡No me extraña! ¡Luego iré a pedirles perdón! ¡Sí! ¡Será lo mejor! ¡Jugamos a la pelota! ¡Con la cabeza, Tati! ¡Toma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gol! ¡Gol! ¡Muy, yo, yo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tati! ¿Qué has hecho esta vez? ¡Uy! ¡Misifú! ¡Pue la marita! ¡Misifú! 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 ¡Ah! ¡Qué aburrimiento! A ver, a ver, ¿qué puedo hacer? ¡Ah! ¡No sé! ¡Un cuento! Arbolito, manzanita, zanahoria, ¡se acabó! ¡Arañita, a jugar! ¡No, no quiero! ¡Chicle! ¡Una más! ¡Uy! ¡Tengo los dientes pegados! ¡Soplaré! ¡Soplaré! ¡Y los dientes los pegaré! ¡Arañita, a ver! ¡Oh! ¡Arañita, a ver! Tocipho! ¡No! ¡No! ¡La la! ¡Arañita, a ver! ¡Arañita! ¡Arañita! ¡No sale! ¡No sale! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Y! ¡Y! ¡Sale! ¡Sale! ¡Uy! ¡Parezco un arbolito de Navidad! ¡Ah! ¡Misifu! ¿Qué te ha pasado? ¡Ayúdame! ¡Por favor! Vamos a quitártelo todo ¡Au! ¡Ay! ¡Au! 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 ¡Ay! ¿Qué has hecho? ¡Oy! ¡Oy! Voy a buscar algo para solucionarlo ¡A pintar! ¡A pintar! ¡A mi! ¡Sifu! ¡Qué guapo quedará! ¡Pero qué haces! Pues pintarte para que quedes igual que antes ¡Tati! ¡Usa tu magia! ¡Me he olvidado la varita en el cole! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Llamemos a Lili! No creo que sea una buena idea ¡Espejito! ¡Espejito! ¡Con Lili queremos hablar un ratito! ¡Hola chicos! ¡Hola Lili! ¡Misifu gatito bonito! ¿Qué te ha pasado? Lili es una larga historia Necesitamos tu varita mágica ¡Vale! ¡Ahora la traigo! ¡La la la varita varita! ¡La la 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 la! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Ups! ¡Adiós! ¡Me tengo que ir! ¡Miau! 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 ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡No tengo ni idea! ¡Mira Tati! ¡Tienes un mensaje! ¡Es del cole! ¡A lo mejor es tu varita! ¡Yupi! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tras! ¡Misifu y Tati normales otra vez serán! ¡Misifu y Tati normales otra vez serán! ¡Misifu y Tati normales otra vez serán! ¿Dónde está Tati? ¡Voy a buscarla! Voy a buscar en la calabaza para hacer un pastel Calabaza, 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 calabaza Calabaza, calabaza, calabaza ¡Ahí están! ¡Uy! ¿Y esa cortina? ¡Chis! 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 ¡Hala! ¿Y esta puerta? ¿A dónde llevará? ¡Aquí estás, Tati! Misifu, ¿sabes dónde lleva esta puerta? No, Tati, es la primera vez que la veo Misifu, ¿qué te parece si entramos y así vemos lo que hay detrás de la puerta? Vale, Tati, parece una aventura ¡Hala! Tres puertas más, los tres cerditos ¡Pues yo quiero conocerles! ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Mira, mira, Tati! ¡Ahí vienen! ¡Corred, chicos, corred! ¡Que viene el lobo! ¡Ese lobo se parece a alguien! ¡Es verdad! ¡Soplaré! ¡Soplaré! ¡Y la... ¿Lili? ¡No soy Lili! ¡Soy el lobo feroz! ¡Afu! 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 ¡Qué raros son! ¡Deben de ser de otro cuento! ¡Afu! ¡Qué raro, Tati! ¡Qué raro! ¿Vamos a conocer a la caperucita roja, Misifu? ¡Sí, sí! ¡Mira, Misifu! ¡Ahí está! ¡Lobito bonito! ¿Dónde estás? ¡Lili! ¿Otra vez? ¡No! ¡Yo soy la caperucita roja! ¿Caperucita roja? ¿Qué le llevas la cestita a tu abuelita? ¡Que abuelita! ¡Se la lleva mi amigo el lobo! ¡Porque le he hecho un pastel de barro muy bueno! ¡Miradlo! ¿Lo habéis visto? ¡No! ¡No lo hemos visto! ¡Lobito, te encontré! ¡No tengo hambre! ¡Este cuento también está al revés! Misifu, ¿crees que Lili será la Cenicienta? ¡Comprobémoslo! Cenicienta, ¡qué alegría que seas tú de verdad! Oh, chicos, ¿habéis visto a mi hada madrina? Llego tarde al baile. ¡Aquí estoy Cenicienta! ¡Y Lili otra vez! ¡Qué Lili! ¡Soy el hada madrina, chicos! ¿Y qué vas a hacer, hada madrina? ¡Con mi magia haré que la princesa tenga un vestido precioso para el baile! ¡Tres, tras, trus! ¡Qué vestido tan raro! ¡Oh! ¡También necesitarás unos lindos zapatitos! ¡Trusqui, patrusqui! ¡Y esta rachita para el carruaje! ¡Tras, trice, trasca! Misifu, creo que deberíamos visitar a Lili. ¡Sí, sí, yo también lo creo! ¡Ha sido divertido! ¡Y muy raro! ¡Cenicienta, ya estás lista para ir al baile! Lili, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo cuentos. ¿Y qué has hecho con ellos? Nada, solo le he añadido algunas cosillas para que sean más divertidos. ¡Oh, oh! Lili, tienes que dejar los cuentos como estaban. ¡Vale, Tati! ¡Tras, trisqui! ¡Los cuentos volverán a su normalidad! ¿Dónde estamos? ¡Hora de usar mi magia! ¡Tres, tris, tras! Todos los personajes a sus cuentos volverán. ¿Qué os parece si leemos un cuento? ¡Misifu, vamos a ver la casa de Mr. Monin! ¡Vale, Tati! ¡Me parece una buena idea! ¿Hacemos una carrera? ¡Vale! ¡Misifu, me estás ganando! ¡Guau! ¡Qué casa! ¿Entramos? ¡Mr. Monin! ¡Mr. Monin! ¿Quién será? ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a mi nueva casa! ¡Ahora os abro la puerta! ¡Uy! ¡Qué botonera! Creo que el azul... ¡Aaah! ¡Qué frío! ¡Lo siento, chicos! ¡Ahora os seco! ¡Uy, uy, uy! ¡Tati, mejor nos vamos para casa! ¡Y cuando encuentre el botón, ya nos avisará! ¡No, no, chicos! ¡Que ya lo encuentro de verdad! ¿Una lámpara? ¿Ah? ¡Qué calor! ¡Nos derretimos! ¡Lo siento, lo siento! ¡Ahora lo soluciono! ¿Y ese rayo qué será? ¿Eh? ¡Porque siempre a mí! ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Que me encanta el rayo! ¡No quiero ser un caracol! ¡No, no, no! ¡Pobre Tati! ¡Ahora os subo hasta la chimenea! ¡Aaah! ¡Tati, tengo miedo! ¡Yo también, mis hijos! ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Qué he hecho? ¡Me he equivocado otra vez! ¡Tengo que salvarlos! ¡Aaah! 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 ¡Qué susto! ¡Mira, Tati! ¡La puerta está abierta! ¡Por fin estamos a salvo! ¡Sí, sí! ¡Pero yo sigo siendo un caracol! No te preocupes, Missifu. Yo te ayudo con mi magia. ¿Ah? ¿Pero dónde está mi varita? Vamos a buscarla con el telescopio. Seguro que se te ha caído mientras estabais fuera. ¡Mira! ¡Se ha quedado enganchada en el árbol! ¡Ahora la recupero! ¡Gracias! ¡Tres, tres, tres! Missifu, otra vez en gatito te convertirás. ¡Por fin tengo cuatro patas otra vez! ¡Chicos! ¿Os apetecen unas crepes? ¡Mi casa sabe cocinar! ¿Ah? ¡No, no, Mr. Moni! ¡No hace falta! ¡Venga, chicos! ¡Será muy divertido! ¡Hala! ¡Qué cocina tan moderna! ¡Listo! ¡Uyuyuyuyis! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Miau! ¡Miau! ¡Ah! ¡Listo! ¿Qué pinta tienen? ¡Mmm! ¡Están buenísimas! ¡Han sido las mejores cras que he comido nunca! ¡Ahora es hora de limpiar! ¡Tres, tris, tras! ¡La cocina limpia quedará! Misifu, es hora de irnos a casa. ¡Tengo una idea! ¡Oh, oh! A ver si me acuerdo de qué botonera. ¿Un avión gigante de papel? ¡Sí! ¡Os llevará a casa volando! ¡Hasta luego, Mr. Molly! ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Por fin en casa salvo! ¡Sí, sí, sí! ¡Por fin en casa! ¡Sí, sí, sí! Me gustaría ser superhéroe ¡Qué guapo estoy! ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Haré realidad su sueño! ¡Tres, tres, tres! ¡Misipú! ¡El superhéroe se convertirá y volará! ¿Eh? 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 ¡Yupi! ¡A volar! ¡Bien! ¡Qué guay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Allá voy! ¡Ay! ¡Esto de volar no es lo mío! ¡Tati! ¡Quiero otro superpoder! ¡Volar no se me da bien! ¡Ok, misifú! ¡Tres, tres, tres! ¡Misifú invisible será y nadie lo verá! ¡Soy invisible! ¡Ahora puedo estar trastada si nadie me ve! ¡Jijijiji! ¡Misifú no! ¡Este superpoder no me gusta! ¡Te lo voy a quitar! ¡Pues a ver si me atrapas! ¡Ahora estoy aquí! ¡Luego estoy allá! ¡Uy! ¡Cómo pincha el cactus! ¡Mmm! ¡Te voy a pillar! ¡Has fallado! ¡Jijiji! ¡Aquí estás! ¡No me cogerás! ¡Misifú, para! ¡Misifú, deja de hacer trastadas! ¡Tres, tres, tres! ¡Tati en superhéroe se convertirá y a Misifú cazará! ¡Te voy a pillar! ¡Te pillé! ¡Suéltame! ¡Esto de ser una superhéroe me ha gustado! ¡Tres, tres, 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 Tati, Misifú, otros poderes tendrán! ¡Con lo que me gustaba ser invisible! ¡Genial! ¡Guerra de telarañas! ¡Ganaré yo! ¡Ya lo veremos! ¡Creo que hemos empatado! ¡Sí, sí! ¡Hemos ganado los dos! ¡Ganaré yo! ¿Quién será? ¡Seguro que es Lili! ¡Oy, Mousy! ¿Qué haces aquí? ¡Hola, Tati! Me ha llegado esto por correo mágico, pero pone que es para Misifú. ¡Pero yo pedí una aventura pirata, no un papelito! ¡Muchas gracias por traerlo! ¡De nada, Tati! ¡Adiós! Vale, pues vamos a ver qué es. ¡No será nada interesante! ¡Es un dibujo! ¡Venga, vamos a verlo! ¡Es una isla pirata! ¡Vaya aventura pirata! ¡Es solo un dibujo! Misifú, es un mapa mágico. ¡Mira atentamente! ¡Hala! ¡Se mueve! ¡Mira a la ballena! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mau! ¡La ballena me ha mojado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Guau! ¡Rrr! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a la aventura pirata! ¡Rrr! ¿Dónde viajaréis a una isla mágica? ¡Rrr! ¡Y dónde deberéis encontrar el tesoro de los piratas? ¡Rrr! ¡Rrr! ¡Bien! ¡Aventura pirata! ¡Sí, sí, sí! ¿Y cómo vamos a la isla? ¡Pequeñitos, pequeñitos os haréis! ¡Y a la aventura pirata por el mapa entraréis! ¡Ya estamos dentro, Yuppie! Bueno, chicos, tenéis que entrar por la cueva Así que os deseo suerte Si necesitáis algo, llamadme Parece un poquito oscura la cueva Venga, Missifu, seguro que no está tan oscura ¿Y si volvemos a la playa? Venga, que pronto encontraremos a los piratas, sigamos ¡Uy, ay, uy! ¡Pero es que me he quedado atrapado, Tati! ¡Uy, ay, uy! No pasa nada, Missifu, yo te ayudo Es que empiezo a tener un poquito de miedo ¡Tati, Tati! ¿Dónde estás? ¡No te veo! Tranquilo, Missifu, estoy aquí ¿Y esos ojos? ¿Qué ojos, Missifu? ¡Esos! ¡Menos mal! ¡Ay, ay! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Tati, Siento como si nos estuvieran mirando otra vez! ¡Corre, Missifu, son murciélagos! ¡Ah! ¿Pero dónde estamos, Tati? ¡No veo ningún pirata! No pasa nada, Missifu, ya los encontraremos Mira qué bonito es esto Mira, Tati, seguro que es una pista pirata ¡Ponelo a tocar, pero... ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué grande! ¡Por fin hemos encontrado el barco pirata! ¿Subimos? ¡Claro! ¡Hala! ¡Qué bonito! Mira, Tati, ahí hay otra pista Es una hoja de un libro, supongo que tenemos que encontrarlo Pues yo no encuentro el libro A ver, Tati, vamos por aquí A ver, a ver ¡Mira, Tati, el camarote del capitán! Mira, Missifu, ahí está el libro, vamos a verlo Mira, la llave mágica Ella nos indicará dónde está el tesoro ¡Sigámosla! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Hemos encontrado el tesoro! ¡Vamos a llevárselo al lorito! Eso pesará mucho ¡Mira ya! ¡Alguien se está llevando nuestro tesoro! ¡Yupi, yupi! ¡Tati, por fin vienen los piratas! ¿Qué hacéis con nuestro tesoro? ¡Soltadlo! Perdona, perdona, perdona Es que hemos pensado que... ¡Tati, los piratas me empiezan a dar miedo! A mí también me dan un poquito de miedo, Missifu Ahora mismo vais a caminar por la tabla de los tiburones ¡Venga, caminad! ¡Ay! ¡Yo pensaba que los piratas iban a ser nuestros amigos! ¡Lorito, Lorito, ayúdanos! ¡Mira, Missifu, ya llega nuestro amigo Loro! ¡Lorito! ¿Vienes a rescatarles? Pues tú también vas a la tabla Así, entonces en ratones os convertiréis Y vuestro tesoro en caramelos ¡Ay, uy, 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 uy! ¡Nos hemos quedado sin tesoro y encima somos ratones! ¡Ay, uy, 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 uy! Pobrecitos, ahora me dan pena Si prometéis comportaros bien Os volveré a convertir en piratas ¡Ay, sí, sí! ¡Lo prometemos! ¡Nos vamos a portar súper bien! ¡Ay, uy, uy, uy! Tres, tres, tres En pirata otra vez os convertiréis Y bien os portaréis Gracias, Tati, gracias ¿Nos perdonas? Sí, claro que os perdonamos Os felicitamos porque habéis superado la aventura Aquí está una moneda de oro Para poder salir de la isla Muchas gracias, señor pirata ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!